Hola, soy Erika, informando desde Scit, en Serbia. En las últimas semanas hemos observado un aumento en el número de personas que duerman fuera del acampamiento, en los bosques o en edificios abandonados dentro y fuera de Scit. Tal y como nos han contado diferentes personas en tránsito, estos días van a reparar el campamiento de Principovac, cerca de la frontera con Croacia, por lo que las autoridades han empezado a expulsar a la gente del campamiento. Según nos dijeron, a la persona del campo se les ha ofrecido quedarse y trabajar gratis en la reparación del campo, trasladarse al ya superpoblado campo de Adashevci o quedarse fuera, en las calles y en los bosques. A las personas forzadas a vivir en la calle se les quita la documentación del campamiento. Algunos chicos de origen argelino y marroquí nos han contado que nunca han podido entrar en el campo de Adashevci debido a su nacionalidad. Según dicen, las autoridades les dijeron que allí solo se aceptan afganos y pakistanes. Este grupo de personas vive ahora en una casa ocupada, sucia y en segura, cerca del centro de la ciudad. A veces consiguen algo de comida que les da la gente del campamiento familiar, que está cerca de donde se alojan. Sin embargo, estas personas del campamiento familiar tienen que llevarles la comida a escondidas, ya que las autoridades prohíben la ayuda y el reparto entre las personas necesitadas dentro y fuera del campamiento. Si ven a alguien sacar la comida del campo, se la confiscan, según explican. El grupo de personas árabes nos contó que hay cientos de personas atrapadas en Serbia desde hace semanas, meses o años, cerca de la frontera con Ungaría, Rumanía, Bosnia y Croacia, y también en Belgrado, viviendo en la calle o en refugios improvisados. Ahmed tiene 28 años, es de Marruecos y también lleva en la ruta de los Bacanes más de dos años, forzados a vivir en la calle esperando que alguien comparta con él la comida y el agua, víctima de varias devoluciones en caliente durante las cuales la policía fronteriza croata le ha robado su teléfono y pertenencia a personales, como él dice. Mientras hablamos, Ahmed repetía la deshumanizados que se sienten. La policía fronteriza y otra persona de aquí no tratan y no perciben como animales. Otro grupo de personas afganas nos inscriben en Facebook por el mismo motivo. Fueron expulsados del campamiento y llevan privados de comida y refugio desde el domingo por la mañana. Los residentes del campamiento de Dashevci nos han dicho que se han instalado tres nuevas tendas de campaña para unas 150 personas desalojadas del campamiento de Principovac, pero que no hay lugar para más. Algunos ya han abandonado la zona de Shtit y nos han dicho que tienen la intención de ir a otras ciudades en la frontera con Bosnia y Croacia. Pero los que se quedan aquí siguen pidiendo ayuda básica como comida, agua, tiendas y sacos de dormir para poder pasar las noches y los días en los bosques. Por lo que no cuenta la persona en tránsito, parece que el comisariado serbio para los refugiados y la migración ha optado realmente por tratar a las personas como animales, trasladándolas a un campo ya superpoblado, explotándolas mediante trabajos no remunerados u obligándolas a vivir a la intemperie sin ninguna ayuda. Todo esto aumenta las necesidades y nuestro gasto diario en la alimentación. Gracias. Hola, mi nombre es Yule y ahora quiero compartir con ustedes otra vez unas informaciones sobre la situación en el norte de Bosnia. Estoy en terreno con NNK desde hace seis semanas y hoy quiero poner el enfoque en un área más rural que queda no muy lejos de Vilica Kladusha. Es un área muy remota, pero ahí hay un pueblo donde ahora están viviendo al menos unas 300 personas. Algunos viven en casas que antes estaban abandonadas desde la guerra de Bosnia, otros viven en carpas en las cercanías. Lo especial es que casi son solo familias y muchas veces los niños son todavía muy pequeños. Y también que es casi solo gente de Afganistán, por lo cual cuando fuimos ahí hace unos días tuvimos la impresión que de verdad la gente vive ahí muy juntos y en una comunidad solidaria y muy unida. Y eso, sinceramente, también es bastante necesario ahí porque la situación es muy complicada en este pueblo y los alrededores. Les voy a explicar un poco más en detalle en los próximos minutos. Primero, aunque sean familias y niños, no están menos afectados por la violencia fronteriza habitual de la policía croata, como nos han contado en repetidas ocasiones. A pesar de su especial vulnerabilidad y necesidad de protección, estas familias nos cuentan que son devueltas ilegalmente desde el territorio croata a veces incluso dos veces por semana. En Enkei, como miembro fundador de la Red de Vigilancia de la Violencia en las Fronteras, lleva mucho tiempo documentando las represalias contra las familias. Y, quizás, algunos de ustedes ya lo han visto, pero recientes investigaciones periodísticas internacionales han podido confirmarlo muy claramente. Las imágenes y vídeos muestran muy claramente cómo los funcionarios croatas llevan a cabo deportaciones colectivas ilegales de familias. Segundo, la situación es aún más complicada que en Vilka Kladuša en cuanto al suministro de alimentos y otros productos básicos. En coche, normalmente serían unos 30 minutos desde Vilka Kladuša para llegar ahí, pero no es tan fácil. Todo el área está estrictamente controlado por la policía bosnia. Es una zona restringida, nos dijeron, debido a una orden del gobierno local. Sin un permiso especial, no se permite a nadie circular por ahí, ni siquiera para dar a la gente las cosas más necesarias. Las autoridades bosnias no quieren que los refugiados se queden ahí porque, pues, la frontera croata está demasiado cerca, la situación es demasiado confusa. Por lo tanto, la ilegalización de la ayuda es una estrategia para hacer la vida aún más difícil a la gente. Para las carpas, los sacos de dormir, la ropa y los productos higiénicos, normalmente encontramos a la gente a una distancia segura del pueblo, lo que significa largas caminatas para la gente, de una hora o dos, solo para recoger estas cosas. La represión de las autoridades pone en peligro una y otra vez el trabajo de las organizaciones de ayuda. Eso significa que la situación es aún más frágil y precaria que en las regiones urbanas de Vilka Kladuša y Bihaj. Por lo tanto, No Name Kitchen va a introducir un sistema de bonos para la compra de alimentos en esta remota localidad a partir de mediados de julio. Este sistema ya existe en Vilka Kladuša y ha demostrado su valor el año pasado. Cada semana, las personas reciben un bono digital de NNK que pueden utilizar para comprar productos en un supermercado local. En contraste con un paquete de alimentos preempacado, las personas pueden decidir por sí mismas qué alimentos quieren comprar. Además, los comercios locales se benefician de la demanda adicional en sus tiendas. Los ingresos semanales adicionales son muy bienvenidos, especialmente en vista de la tensa situación económica desde el comienzo de la pandemia de Corona. Bueno, el derecho humano a la alimentación es un derecho humano reconocido internacionalmente desde la Declaración Universal de 1948. Con el sistema de bonos, NNK quiere hacer una pequeña contribución para que los people on the move en zonas remotas también puedan ejercer este derecho a pesar de todas las adversidades. Podéis apoyarnos en esto. Bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hola, hola, soy Ariana Enfermando desde Patras. No. Un no cerrado, sin dejar posibilidad de contestar. No. Estás mintiendo, no sientes dolor. Eso es lo que le dijo el dentista a nuestro amigo de Afganistán, que justo cinco minutos antes había estado contando sus noches de insomnio debido al dolor de muelas. Es el mismo no que el doctor de urgencias nos dio el pasado lunes, después de haber descubierto que la mano de nuestro joven amigo Es había sido lesionada por los policías del puerto esta semana. Aunque le habíamos explicado que es, no podía mover su mano, su única respuesta fue que nos estaba esforzando lo suficiente, mientras seguía presionando con fuerza en el punto donde el chico tenía más dolor. Según nos contó Es, el policía del puerto le pisó la mano varias veces, a pesar de las quejas del dolor del joven de Afganistán. Y después, en la comisaría, el mismo policía le movió abruptamente la mano para demostrar que no sentía dolor. Esta fue la conversación en la comisaría, según nos describió Es. Necesito un médico, me duele mucho. Cállate, malaca, eres un problema, salga la boca. Un no, que trata de oscurecer la violencia que las personas en tránsito sufren sistemáticamente. Incluso, a veces, no hay necesidad de que nadie niegue nada para que la brutalidad de las fronteras simplemente se hunda en el silencio y en la normalización. Así que, mientras Sue, nuestro amigo que vive en las fábricas abandonadas, nos describe cómo las autoridades del puerto esta semana le han roto su móvil, los otros amigos que escuchan empiezan a contarnos todos los maltratos que han sufrido en el puerto a lo largo de estos meses. Y cuando les preguntamos que por qué no nos lo han contado antes, nos contentan casi riéndose. Es normal aquí contar para qué. La normalización es la consecuencia de la sistemática criminalización de las personas en tránsito. Incluso andar por la calle puede ser un problema para quien no tiene papeles. Nuestro amigo I, de Marruecos, estaba simplemente paseando cuando el lunes fue llevado a la comisaría, donde lo detuvieron durante cinco días. Si hasta la calle se vuelve peligrosa, se entiende la importancia que tienen eventos como lo que organizó Kinesis el pasado viernes, en contra de la normalización de la violencia y la marginalización de las personas en tránsito. Mirar una película en un espacio público todas y todos juntos se convierte en un acto político muy relevante. Además de las noches de película organizada por la organización local Kinesis, tenemos otra buena noticia. Gracias a la donación de Zaporeac, tenemos ahora mucha leche para distribuir a nuestros amigos en movimiento. Muchas gracias y eso es todo para esta semana. Hasta la próxima. Bye, bye. Hola, ¿qué tal estáis? Aquí Irina desde Ceuta, espero que estéis bien. Y bueno, pues desde aquí, desde el equipo de No Name Kitchen en terreno, nos gustaría compartir con vosotras una noticia principalmente hoy. Y bueno, esta noticia es básicamente que desde hace una semana aproximadamente se están devolviendo personas a Marruecos forzosamente y en contra de su voluntad. Cómo funciona es de la siguiente manera, por lo que hemos visto y por lo que nos han contado los chavales, está habiendo redadas de furgones de la Guardia Civil sobre todo, y también de la Policía Nacional, pero sobre todo de la Guardia Civil por toda la ciudad, especialmente por la zona del puerto, en la que, bueno, llegan oficiales, piden documentación o directamente con el uso de violencia fuerzan a las personas a que entren en los vehículos y una vez ahí, por lo que hemos entendido, les llevan a comisaría de la Guardia Civil, luego los traspasan a la Policía Nacional. Bueno, el caso es que están cogiendo tanto a personas menores como a personas adultas de origen marroquí y, pues eso, muchas veces indocumentadas, pero algunas veces también documentadas. Y por lo que se supone que las personas menores de edad se están llevando a todas a los centros habilitados, en el centro de Piniers actualmente, para menores, gestionado por SAMU, y a los mayores les están llevando a frontera en estos vehículos esposados, con unas cuerdas algunos y algunos con esposas de verdad, y les están llevando a Marruecos. Esta es una práctica que está ocurriendo todos los días, varias veces al día, y ayer estuvimos en frontera porque nos enteramos de que un chaval que acaba de cumplir la mayoría de edad, que ha estado tutelado por la ciudad de Ceuta y al que conocíamos de hace tiempo, había sido preso en una de estas redadas y llegamos a frontera antes que el furgón. Por suerte, pudimos parar su retorno a Marruecos porque hubiese sido algo ilegal, ya que, bueno, no se pueden devolver a personas sin órdenes de expulsión y como lo están haciendo actualmente, es sin órdenes de expulsión, sin identificar a las personas que devuelven, directamente las sacan del furgón y las obligan a volver a Marruecos, porque Marruecos se está aceptando entre unas 15-30 personas diariamente, algo que no sale en los medios, que no ha sido publicado en ningún sitio y que nos han admitido agentes oficiales que está aconteciendo. Ayer presenciamos también una escena muy violenta del retorno de unas de estas personas de manera forzosa, en la que la persona se resistía a cruzar la frontera hacia Marruecos y siete agentes aproximadamente de la Policía Nacional le tenían en el suelo, le estaban golpeando con patadas y también alguno vimos que sacaba la porra. Entonces, bueno, esto está aconteciendo a diario y nos gustaría usar estos podcasts maravillosos de Ansmoven para denunciarlo, para que se sepa y, bueno, para denunciarlo, porque es una práctica, como decimos, ilegal, que está aconteciendo, de la que no se habla, de la que no se ha hecho nada público al respecto y, bueno, pues aquí seguimos en Ceuta. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por difundir y ya os contaremos cómo evoluciona la situación la semana siguiente. Un abrazo. En Melilla, el lunes día 21 de junio a las 8 de la mañana, desalojaron Plaza de Toros, un recurso reabierto hace un mes para que las personas migrantes extuteladas tuvieran un lugar donde dormir. El cierre se debe al conflicto dentro de la administración sobre quién tiene la responsabilidad de los chicos con su documentación sin tramitar. Muchos de ellos estaban empadronados en Plaza de Toros y al quedarse en la calle les supone dificultades a la hora de poner huellas y tramitar toda su documentación necesaria para poder viajar y no quedarse atrapados dentro de Melilla. El mismo día del cierre, los chicos se organizaron para hacer una manifestación delante de la alegación del gobierno para exigirles que se les tramitara toda su documentación y tener un lugar donde dormir. Tras manifestarse durante todo el día, se les proporcionó una casa de un particular con colchones en el suelo para que pudieran pasar la noche hasta que habilitaran un antiguo centro COVID de Melilla para ellos. El segundo día de manifestación, la policía dispersó la concentración afirmando que no era legal hacerla sino un comunicado a la delegación. Hoy en día siguen esperando un recurso para ellos ya que dicho centro COVID no está confirmado. También sigue habiendo violencia policial en la frontera para las personas que van a solicitar asilo o intentan hacer risqui en el puerto pegándoles con porras. Desde Solidarity Wills queremos reflejar la incompetencia de las administraciones públicas y la continua violencia policial. No queremos que nadie se quede sin un techo y queremos que la delegación del gobierno en Melilla se haga responsable de tramitar toda la documentación de todas las personas que viven en las calles indocumentadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!